¿Tienes que marcar las cosas para el cole o la guarde y se te hace una montaña? Con los packs de Stickets es muy fácil. En tan solo unos minutos lo tendrás todo marcado para disfrutar de lo más importante, tus peques. Y ahora con el pack sin plancha para ropa y material es aún más rápido. Entra y descubre todos nuestros packs.